Jajaja La planta Si a tu planta 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 la planta Salva la planta Si a tu planta la planta Salva la planta Me dejan crecer Me dejan fumar Yo la quiero probar Deja ser libre y no la puedes usar Con todo mi amor yo la voy a cultivar Te encanta, no la puedes amar Con todo mi amor yo la voy a cultivar Te hacen guerrera y te quieren pelear Los daños queremos terminar Resistencia sobre la prohibición No queremos tanta destrucción Pedimos y exigimos la cura Legalización, no malo ni nada Si a tu planta la planta A ver todo, si a tu planta la planta Si a tu planta la planta Salva la planta Si a tu planta la planta Si a tu planta la planta Si a tu planta la planta Salva la planta Nunca deja crecer, no te deja listar No te dejas ser libre y no la puedes usar No, 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 no No, 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 no Na, 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 na Que se elevó y te inspiró cuando el humo por el aire se esparció Escúchalo, escúchalo, siente el sonido de la vibración Que se elevó y te inspiró cuando el humo por el aire se esparció Como tantas plantas santas, como tantas plantas sanas Como plantas altas, altas Se ha cumplido a las plantas, se ha cumplido a las plantas Se ha cumplido a las plantas, salva las plantas Se ha cumplido a las plantas, se ha cumplido a las plantas Se ha cumplido a las plantas, salva las plantas